Cámaras de seguridad en un domicilio en la colonia Bondojito, alcaldía de Gustavo Amadero, captaron el momento en que dos ladrones de casas intentaban huir a bordo de una camioneta que circulaba de reversa y con la puerta del copiloto abierta. Se desató una persecución que terminó con los dos sujetos detenidos. En Jutepec, Morelos, un grupo de sujetos golpeó brutalmente a un joven hasta dejarlo inconsciente sobre el pavimento. Los hechos ocurrieron tras la celebración de un carnaval a unas calles del centro del municipio. Todo ante la mirada de transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar. Estas imágenes de salvajismo asqueroso, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto. A ver, nada más es. Ya le informaba acerca de este accidente, esta mañana en la Ciudad de México, un choque y volcadura sobre el circuito interior en dirección sur, en Marina Nacional, en la Verónica Ansures, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Lamentablemente, como le informé, dos personas perdieron la vida, uno el conductor del vehículo y la otra un trabajador de limpia. Estas personas que visten una ropa fluorescente que encontramos justo en las madrugadas, limpiando y dando mantenimiento en algunas vías rápidas, hay que tener de verdad precaución al manejar.